Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Me gusta Solo tú me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que necesito Temblar la tierra Haces temer todo En mí Igual no me pierdo Abro sendas y te busco Cuando lloro como un niño Solo me alegra tu mirada ¿Qué le pasa a mi hijo, Rodolfo? Dime la verdad, por favor Luisa Fernanda Hay algo que tú debes saber ¿Qué cosa? Es por el bebé, ¿verdad? ¿Es eso? Nadie me quería decir nada Nadie me lo quería traer, ¿qué? ¿Qué le pasa a mi bebé, por favor? Cálmate que no te hace bien alterarte, por favor Lo que no me hace bien, Rodolfo Es estar aquí sin saber nada Por favor Dime que tiene mi bebé Luisa Fernanda, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué tiene? Correa, mira No importa Dime la verdad ¿Qué pasa? Dime la verdad Hijo Una doctora, por favor Es una emergencia Cálmate Cálmate, cálmate Que no te hace bien Tranquilízate, por favor Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Es mi niño Luisa Fernanda, tranquilízate Todo va a estar bien Solo que Bueno, hay algunas complicaciones Pero... Complicaciones Complicaciones Oiga, por favor Déjame sola con ella Yo no me explico Cómo se te pudo escapar, Morela Doctor, por favor No me culpe de ti Ay, no, oye, ¿qué culpo entonces? Usted sabe muy bien Cómo es la señora Gladys Cónchale Bueno, la vayas a pagar ahora con Morela Cálmate Sí, tienes razón Discúlpenme los dos Discúlpame, Morela Pero entiendan Que tú ya has esperado Mira, cada minuto que pasa Se torna más difícil la situación Si ella llega a desesperarse Va a cometer Lo que ya sabemos Que hizo dos veces además, ¿no? Aló Sí, sí, sí Con él habla ¿La encontraron? Dios mío ¿Pero estás seguro que es ella? ¿La fuiste a ver, Ignacio? Sí Si lo hubieras visto Se lo llevaron de aquí Desposado como si fuera un delincuente Bueno, Juanita, cálmate, mi amor Esos procedimientos son así Él iba a verte Quería que lo defendieras en el juicio Sí, ya yo estuve hablando con él Sí Pero bueno, esto Ahora él ya no me necesita Él ya tiene otro abogado ¿Pero qué? Esto es una locura Pero quién mejor que tú para defenderlo Que lo conoces de toda la vida Que has trabajado siempre con él Y además no quieres Precisamente por eso, Juanita Una buena defensa Se basa en En los hechos Y no en los sentimientos Yo estoy demasiado involucrada con él Y eso a la larga puede perjudicar Ay, no, mija O es que yo soy muy bruto O es que mi pobre cabeza Ya no me da para más Tranquila Todo va a salir bien Y ahora lo importante lo es a Fernández Contándola de milagros, Dinorita Ahora mismo Rodolfo está con ella Se ofreció a decirle la verdad Le va a decir que ese muchachito se murió Y yo tengo tanto miedo que mi muchacha no lo resista Que no lo acepte y se quiera morir también Muy bien Tienes que tratar de calmarte De estar tranquila No puedo estar tranquila si no sé lo que le pasa a mi bebé Y nadie me lo quiere decir Ya yo te dije que Bueno, se presentaron algunas complicaciones Pero ya lo están tratando Ay, qué complicaciones, Rodolfo Luisa Fernanda Son complicaciones que le pasan a los niños recién nacidos Pero tienes que estar tranquila Para que te recuperes, tengas fuerza No ganas nada con angustiarte Si no, la doctora te va a tener dormida todo el tiempo No, no, yo no quiero seguir durmiendo No quiero dormir más Ya, yo lo que quiero es saber qué pasa detrás de esa puerta Yo necesito saber Yo quiero ver a mi papá Quiero a mi papá Llámalo Láeme a mi papá Eso no va a poder ser Luisa Fernanda Lamentablemente tu papá Tuvo que cumplir algunos asuntos Él se entregó a las autoridades Ay, bebecito Mejor no podía ser Es que mira, hasta la piel la sacaste blanquita como los riera Ay, así nunca Ignacia dudaría que tú eres su segundo retoñito Ay, muy lindo, papá Ay, Dios Ay, quién será ahora Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bien Bueno, mira aquí, jugando con este bebé, parece que lleva esas cosas lindas Ay, qué lindo Ay, tú sabes qué difícil es esto, ¿no? De ser madre Esta visita es rápida, bombón Ya yo cumplí con lo que querías Ahora te toca a ti terminar el trato, ¿no? Ah, eh, tú lo dices por lo del dinero Sí, bueno, lo que pasa es que se me ha olvidado Porque entre tanto tetero y pañal Tú sabes, se la voy al tiempo Sí Tú sabías que esto no era fácil ¿Verdad que es lindo? Precioso Lo que pasa es que, no sé, a veces me la quedo mirando Y me da curiosidad saber quién es su madre Si se murió, si está viva, si desapareció Ay, Mariela, es que A mí me da mucho miedo que nos vayan a descubrir Ay, bombón, no pienses en eso Haz de cuenta que ese nena es tu hijo Que tú eres su única madre Sí, bueno, yo lo sé Lo que pasa es que debe ser terrible que a una le roben a su bebé Menos mal que la mamá no lo deseaba Todavía no entiendo cómo supieron que estaba aquí, cómo lo detuvieron Eso es un misterio que voy a averiguar, no te preocupes Pero bueno, ya estoy aquí encerrado y eso va a precipitar todas las cosas ¿Y qué va a hacer? Alguien tiene que defenderlo Sí, ya tengo quien me defienda Alicia Suárez, ella va a ser mi abogada ¿Alicia? Doctor, ¿y usted cree que ella está capacitada para defenderlo? Sí, estoy muy capacitada para defenderlo Eh, hay otras cosas que quiero hablar contigo, Miguel Enrique No tiene nada que ver con lo que estamos conversando Quiero pedirte un favor Bueno, si está en mi mano, cuente conmigo Se trata del bombón No quiero que le falte nada ¿Verdad? ¿El bombón? Sí No entiendo Es que el bombón, el bomboncito tuvo un bebé Un bebé muy lindo, muy indefenso Entonces, yo no quiero que le falte nada Tanto al bombón como al bebé Y no puedo hacer nada porque estoy aquí encerrado Pero necesito a alguien de mi confianza Para que se encargue de todo ¿Puedo contar contigo? La madre de ese niño está viva, no murió Está desesperada por saber de él ¿Cómo es la cosa, Mariela? Pero si tú me dijiste a mí que la mamá de este bebé estaba muerta Da lo mismo Tú estabas tan desesperada Que yo sé que a ti no te iba a importar si tenía madre Ay, Mariela, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Porque si la mamá de este bebé está viva Esto va a ser un rollo, chica Lo único que tienes que hacer es pagarme Y yo del resto me encargo, ¿sí? Bueno, pero es que No tengo la plata completa Yo necesito que me des tiempo, ¿sí? Yo no sé, bombón O consigues el dinero O me llevo al bebé Mariela, no me amenaces Mira que yo tengo problemas económicos Haberlo pensado antes de pedirme que te diera el bebé Concha, la chica es que tú no entiendes Mira, el papá de este bebé Es un corrupto, ¿entiendes? Y entonces, bueno, todo el dinero de él, que también es mío, está parado Eso quiere decir que, bueno, que ni siquiera me ha dado un centavo para el bebé Entonces me llevo al bebé, mi amor Ey, 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 ya va, un momentico Este bebé tiene otro papá Y yo estoy segura de que él me puede ayudar ¿Otro papá? Pero tú eres peor de lo que yo imaginaba Ay, sí, mira quién lo dice Escúchale, Mariela, por favor, dame tiempo, ¿sí? Está bien Tienes chance hasta mañana para pagarme Y si no, tu maternidad va a tener fecha de vencimiento Eh, eh, eh Haré lo que usted me pide, doctor Yo estaré pendiente del bombón y de su hijo Oh, gracias, gracias Sabía que podía contar contigo Es bueno saber que todavía hay gente a mi alrededor En que puedo tener plena confianza y que está dispuesto a ayudarme Por supuesto Hay algo que quiero pedirte, no quiero que lo veas como un abuso Pero es otro favor Otro favor, sí Bueno, lo que sea, no se preocupe Se trata, tú sabes que Alicia va a asumir mi defensa Y me gustaría mucho que tú la ayudaras ¿A Alicia? Sí ¿Ayudar a Alicia? Sí, 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 exactamente Es que quiero que se arme un equipo de confianza De mi confianza Me gustaría que hablaras con ella y que te pusieras a sus órdenes Bueno, yo trataré de hablar con Alicia y... Veremos que se pueda hacer Ahora Rodolfo está con ella y él va a saber cómo decírselo Debí ser yo quien se lo dijera, ¿verdad? Voy a verla Buenas Caramba, colega Hoy como que hemos coincidido de todas partes Sí, ¿no? Disculpen si interrumpo algo, yo necesito hablar con Rodolfo Voy a avisarle Espero que no sientas celos profesionales por mí Yo me ofrecí a ayudar a Ignacio, pero por pura cortesía Total, estoy segura que él le va a dar el caso a usted Porque pertenece a su bufete Y bueno, creo que no se va a sentir desplazada por eso, ¿no? No, es muy difícil que yo me sienta desplazada Ay, caramba La felicito, doctora, tremendo ego Realmente la felicito yo a usted Porque a pesar de que no estoy de acuerdo y no entiendo muy bien sus razones Ignacio decidió que fuera usted quien lo defendiera Con permiso Allá afuera lo solicita una persona ¿Qué, Juanita? No sé, solo me dijeron que le avisara Qué raro, ¿no? Bueno, voy a tener que salir No, no vayas, Rodolfo No te preocupes, Luisa Fernanda Necesito saber quién es el que está allá afuera Juanita, pero debiste preguntar quién era No te preocupes, yo salgo un momentico y después estoy aquí contigo ¿Ok? Bueno No te preocupes No te preocupes No te preocupes No, no te preocupes No te preocupes Es ella Es Alicia la que vino a buscarla Ay, mi amor Yo no sé, yo ni siquiera vi quién era Juana, sin engaños, por favor ¿Pero por qué quieres seguir atormentándote? Ay, yo sabía que era ella Olvídate de esa mujer No la tomes más en cuenta Ay, cómo se ve que no la conoces, Juanita Ella viene para acá solamente para hacerme sufrir Mi hijo Mi hijo, Juanita Hay que estar pendiente de mi niño Porque esa mujer es capaz de hacerle cualquier cosa Con tal de destruirme Hay que estar pendiente, Juanita Sí, mi hija, sí Dios mío Rodolfo no ha podido decirle nada sobre su hijo ¿Hasta cuándo la vamos a tener bajo este engaño? No, 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 no ¿Por qué me viniste a buscar aquí? Ay, Rodolfo, ¿pero por qué me hablas así? Te hice una pregunta, Alicia Bueno, pero ¿por qué estás tan agresivo? ¿Yo qué hice? Mentir, eso es lo que has hecho todo el tiempo Mentir Rodolfo, tú no tienes derecho a tratarme así Yo lo único que he querido es ayudarte Alicia, se acabaron las poses de víctima Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me dijiste que Miguel Enrique se había ido en ese viaje con Luisa Fernanda? ¿Y de dónde sacaste tú que ese hijo no es mío? Ve, Juanita Ve al retén y pregunta por mi hijo Y no te muevas hasta que te lo enseñen ¿Sí? Anda, anda, ve Pero mi niña, sácate esas ideas de la cabeza Ay, ninguna idea, Juanita Tú no sabes quién es Alicia Suárez Y ella es capaz de hacerle algo a mi niño Con tal de vengarse de mí Anda, Juanita, ve, ve No, mi niña Ella ya no le podrá hacer daño a tu hijo Ni ahora Ni nunca ¿Y tú? ¿Tú por qué me dices eso? ¿Por qué estás tan segura? Porque tu muchachita Tu angelito Ya no está ¿Qué? Alicia, Juanita ¿Cómo es eso que ya no está? Tu muchachito No tuvo fuerza para vivir Y se devolvió a mi niña Se devolvió a los brazos de Dios ¿Qué estás diciendo, Juanita? Mi amor Tu muchachito no sobrevivió Nació muy mal Los médicos no pudieron salvarlo Dios mío, no No, eso no Eso no es verdad, Juanita Eso Eso no es verdad Mi hijo no está muerto Mira, no te lo quisimos decir Porque estabas muy grave Pero es la verdad No, es que tiene que haber un error Porque A mí la doctora Reyes Me dijo que mi bebé estaba bien Es más, le dio La orden a la enfermera Para que me lo trajera Bueno, porque Porque estaba retrasándote Este momento No No, yo no me puedo Haber engañado, Juanita Anda a buscarla Ve, Juanita Ve a buscarla Por favor Acéptalo, mi amor Y resíntate Tu bebé murió al azar No, Juanita No, cállate No, no murió La estérdida Y yo lo voy a ir a buscar Ya No, Juanita Déjame salir de aquí Que yo voy a buscar A mi bebé Yo voy a buscar A mi bebé Todo era mentira Para ponerme en contra de ella Rodolfo Rodolfo, tú no tienes derecho a acusarme Yo siempre he estado a tu lado Cada vez que has necesitado Claro, es que por eso te aprovechaste Para ponerme en contra de Luisa Fernanda No, eso no es verdad Mira, Alicia Yo a ti no te creo ni una sola palabra Rodolfo, tú Tú no tienes derecho a tratarme así Yo no me merezco esto No, no Es que tú tienes toda la razón Yo te debo muchas cosas en esta vida Pero también detesto la mentira Y eso es lo que te has hecho en esta relación Alicia Mentir todo el tiempo Mira Yo en este momento siento Que me he quitado una vida de los ojos Y quiero que sepas Que tomé una decisión ¿Qué decisión? ¿A qué te refieres? Voy a volver con esa Fernanda No, Rodolfo, eso no Alicia Ya yo tomé una decisión Y no pienso retroceder Yo voy a volver con la mujer que amo Y voy a recuperar todo el tiempo que perdí Suelta, Juanita Fíjate que yo voy a ir a buscar a mi hijo No vayas a cometer un disparate Luisa Fernanda No, no El hospital tiene que responder por esto Mi hijo está bien Y ellos me lo tienen que entregar Tú no te puedes levantar, hija mía Voy a ir a buscarlo, Juanita Y nada me lo va a impedir No lo vas a encontrar Sí, yo te voy a demostrar Que sí lo voy a encontrar Porque él está vivo, Juanita Esto es una horrible confusión Más nada ¡Enfermera! ¡Ayuda! ¡Enfermera! 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 Ella se enteró de todo Ya sabe que es un niño de muerte Ay, es aquí Doctora, por favor Ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme Yo necesito que usted me diga Que mi bebé está bien ¿Verdad? Que él está vivo Está bien, dígamelo Lo siento, Luisa Fernanda Pero lamentablemente Esa es la verdad ¿Qué sabes tú lo que yo siento, Rodolfo? Tú nunca lo has sabido O mejor dicho Nunca te importó saberlo Tú sabes que eso no es cierto Porque yo te he tenido Una gran consideración ¿Consideración? Consideración Afecto Ella me cae bien ¿Verdad? ¿Qué más, Rodolfo? ¿Qué más? Cualquier cosa menos amor Alicia, yo no puedo decir Una cosa que no siento Mentira, Rodolfo Mentira Porque tú sabes muy bien Que hubo una época En que los dos soñábamos Con estar juntos Tener hijos Tener un hogar Y ser felices Hasta que se atravesó Esa mujer Y destruyó nuestras vidas Lamentablemente Las cosas se vieron De otra manera No me digas Lo que pasó Porque yo lo recuerdo Todo, Rodolfo Desde el mismo momento Que me sentí desplazada Por esa mujer Y tú caíste En el juego de Luisa Fernanda Pero tú también Me mentiste No, Rodolfo Yo nunca te mentí Lo que hice fue Ocultarte alguna verdad Pero era para protegerte Pero eso No fuiste capaz De entenderlo Está bien, Rodolfo Yo acepto mi derrota Anda, ve con ella Ojalá nunca tengas Que arrepentir Fue muy lindo soñar Con hacer un hogar contigo Tener hijos Y un esposo Vete conmigo Felicia Que sea muy feliz No se me acerques No se me acerques Yo voy al alcalde Pero que se me acercame ¿Dónde? ¿Dónde está Fabián? Cálmese, señorita Ya lo estás buscando ¿Dónde está Fabián? Cálmese, cálmese Yo no quiero que él esté aquí Para que vea Cómo me mato por él Fabián, tranquilo, eh Tranquilo, dile cualquier cosa Así no lo vayas a cumplir Pero tranquilo, sereno Solo tú puedes salvarla Pero tranquilo, tranquilo Nadie, aquí estoy Aquí estoy Ya llegué Ya llegué, Gladie Voy a matarme, Fabián No, 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 no Para que sea que puedo Terminar con todo No, no Ya me tranquila, Gladie Por favor, ya me tranquila Solo tú Ese amor sin final Solo tú Yo no quería ir Sin despedirme de ti Mira, Karen Ya estoy aquí, ¿verdad? Dame la mano, anda Yo no te quiero sentar No No te me acerques, Fabián Tú me quieres meter En un manicomio No, no, no No me quieres meter En un manicomio Te quieres deshacer de mí Pues vean yo Yo te lo hago más fácil Yo me lanzo y Todo se termina, Fabián No, 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 Gladie No, no, no Por lo que tú más quieras Por favor, no lo hagas Tú Tú no es lo único que quiero Tú Mentira Mentira, tú Tú a mí no me quieres nada Si me quieres entonces Hazlo por el amor Que profesamos, ¿verdad? Por el amor que me quieres Yo no puedo vivir sabiendo Que tú traicionaste Nuestro amor Yo nunca he traicionado A nadie, Gladie Tú sabes muy bien Que yo nunca he estado Con otra mujer Que no seas tú Vamos a hacer algo Mira Dame la mano No, no No te hagas daño No, no Lo que podemos hacer es Lo que podemos hacer Es volver a la casa ¿Sabes? Y entonces Como al principio ¿Recuerdas? Cuando nos queríamos Cuando Cuando no me celabas Cuando Cuando todo era perfecto Cuando hacíamos planes ¿Y sabes que me acuerdo? Que hablamos de tener niños ¿Te acuerdas? Que hablamos de tener niños Pero si terminas con tu vida No podemos tener nada Usted me dijo Que mi bebé estaba bien Fue el primer diagnóstico Que dio el pediatra Pero al parecer Se complicó su cuadro Y el niño No pudo sobrevivir No No No, todos ustedes Me están mintiendo Algo le está pasando A mi niño Y no me lo quieren decir Pero yo misma Lo voy a averiguar ¿Qué haces? Estoy levantada Yo voy a ir a buscar A nuestro niño Porque todos ellos Me quieren hacer creer Que mi bebé está muerto No, no, no No tienes que calmarte Ayúdela Por favor Ayúdela Esto es un momento Muy difícil Para ella Todo esto es un error Rodolfo Yo sé que mi bebé está vivo Yo lo siento Lo siento aquí en mi pecho Luisa Fernanda Ven, vamos a acostarte Ven con cara No, no, no Si tú tampoco me crees Entonces déjame sola Pero yo voy a ir a buscar A mi bebé ahí vivo Luisa Fernanda Por favor Déjenla Pero es que puede Cometer un disparate Ella necesita convencerse Es la única manera De aceptar la pérdida Por favor Acompáñame Ella necesita De usted en este momento Vamos a la casa Vamos a terminar con esto Yo te quiero mucho Mi amor Yo te quiero Dame la mano No me dejes solo Por favor No me dejes solo Dame la mano Eso es así Eso es, mi vida Eso es Dios mío Por eso es que yo digo que las mujeres para lo único que sirven es para ocasionarle problemas a los hombres. Vaya, pero que resentimiento, porque los hombres que hablan así, le tienen envidia a todas las mujeres. Por favor, oye, tú necesitas tratamiento, amor. Yo quiero que tú no te pongas, tú tienes que curar. Vengo la idea del marejón. Es un manicomio. Es un sitio donde quiero que vayas, ¿no? Tú te vas a comenzar a pensar en ti como lo que eres, como un ser valioso. Como alguien que se puede enamorar, que puede llegar a ser feliz de nuevo aunque no esté yo. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero mucho, yo te quiero demasiado. Entiéndelo, ven, por quererte tanto, yo te quiero que trate de hacerte daño, que trate de hacer locura, tras locura. Te lo suplico, por favor, entiéndelo, claro. Adelante. Gracias. Dios mío. Pensé que no te iba a volcar a ver, ni la sabiduría de si canas siempre. Bueno, tú conoces mi capacidad de autodestrucción. Mi Nora, yo sé que te parece muy extraño. No encuentro palabras, pero que le haya dado el caso a Alicia. Pero algún día lo vas a entender. Yo tengo mis razones. Cuando salga libre, te lo voy a explicar todo. Además, no quiero que tú pases por este tipo de situaciones, sería muy engorroso para ti. Entiendo. Pero bueno, Ignacio, no te preocupes que ya yo perdí todas las esperanzas de encontrar alguna lógica contigo. Pero no vine a decirte eso. Vine a decirte que, bueno, si tu decisión es que Alicia te defiende, yo estoy de acuerdo. Yo la voy a apoyar, yo voy a estar ahí. Y cualquier cosa que necesite, voy a estar a la orden. Es que tú eres maravillosa, Dinorita. Eres maravillosa. Sí, soy maravillosa, sobre todo cuando hago lo que tú quieres. Bueno, porque son muchos años vividos. Porque los afectos no se inventan de un día para otro. Yo no sé si son años, si son afectos, si es costumbre. O es una insistencia inútil. De conservar algo. No es importante que dure. Ah, llámalo como quieras. Lo que importa es que estés aquí, al lado mío, apoyando. En todo. Como amigos. Como más. Más que amigos. Como... Como si fueras parte de la familia. Tienes razón. Tantos años juntos, conociéndonos y apoyándonos. Hemos llegado a ser exactamente eso. Una buena familia. Yo te voy a encontrar, mi niño. Yo sé que estás bien. Yo sé que nunca dejarías a mamá. Es lo único que tengo. Y por nada del mundo te voy a perder. Usted no puede pasar, señora. Yo vengo a buscar a mi hijo. Me dicen que está muerto, pero yo sé que es una confusión. Es una situación muy irregular. Usted no puede hacer esto. ¿Dónde está el niño de esta cuna? ¿Dónde está? Ese niño se murió, señora. No puede estar. Mi hijo, no, mi hijo. Mi hijo, mi hijo. Que seamos sin final. Solo tú. Que crece cada día. Yo voy a estar atenta al ingreso de la señora Gladys. Y yo después lo llamo, ¿sí? Tranquilo, doctor, ¿sí? Tranquilo. Así que tú perteneces a un movimiento feminista, ¿no? Yo, a ninguno. Yo soy feminista. Yo creo en los derechos de la mujer y sus locos. Bueno, me imagino que estarás estudiando Derecho. Bueno, sí, ya comienzan mis pasantías. Ah, o sea que pronto te gradúan, ¿no? Y... ¿estás casada? ¿Yo? Por favor, casarme. Ni que estuviera loca. Muy inteligente, muy inteligente, de verdad. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo... Bueno, yo soy un hombre muy polifacético, pero... Lo que más me caracteriza, en realidad, es que soy dueño de varios nightclubs. Tú eres una gran profesional y si es que siempre te vas a llevar muy bien con Alicia. Si ella te necesita, siempre vas a estar ahí. Ajá. Exactamente. Y bueno, pensé que Luisa Fernanda y Juanita iban a estar en mi casa. Sí, me parece muy bueno. Hasta que todo esto se solucionara, pero... Luisa Fernanda decidió irse con Rodolfo. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Pero eso es un error. ¿Cómo se va a ir con ese hombre que ya trató de matarle una vez? Pero bueno, Luisa Fernanda está loca. Bueno, Ignacio, pero ella tendrá sus razones. Ellos... Ellos se quieren. Ella estaba esperando un hijo de él. Eso no me gusta nada. No me gusta nada eso. Mi obra me parece que eso es... Dios mío, pero ¿cómo puedo pasar y yo sin poder hacer nada aquí metido? ¿Cómo la encuentras, doctora? Fue simplemente un desmayo. Con esa inyección, dormiré un buen rato. ¿Y usted cree que pueda empeorar? Su organismo está en franca recuperación, pero la depresión tardará en pasar. ¿Y qué podemos hacer para ayudarla a superar todo esto? Amor. Mucho amor. Y en cuanto esté recuperada, lo mejor para ella será volver a concebir. Un hijo. Sí. En estos casos, cuando la madre sufre una pérdida, lo único que puede llenar ese vacío es otro hijo. ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? Una casa con un valor superior al que se maneja en esta subasta. ¿Nadie ofrece más? A la una. A las dos. A las tres. Les bendiga. A la señora Alicia Suárez de Arismén. Gracias. Bueno, señor. Con la venta de esta casa termina esta subasta. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Caramba, profesor. La felicito. Ha hecho usted una gran adquisición. Muchas gracias, profesor Boncada. La verdad es que siempre me gustó esta casa. Lo que no entiendo mucho es cómo ofreció tanto. Este, no sabía que estaba usted en capacidad de disponer tanto dinero. ¿Puedo preguntarle de dónde obtuvo esa cantidad? Muy bien vestidito que se diga, ¿no? Vieja, es que yo creí que con la ropita del domingo era suficiente. Ya viene Miriam. Ella me dijo que se había comprado un vestido bien bonito. Espero que sea decente. Es serio. Nos dijimos que no nos íbamos a molestar más. ¿Están listos? ¿Qué pasa? Estás radiante, Miriam. Parece un sol, mi amor. Eres tú, Miriam. Claro que soy yo. La Miriam de siempre. La verdad es que con ese sueldo de profesora, no podría llegar a usted a esa cifra. Tiene razón, no podría con mi sueldo. Lo que pasa es que lo estoy haciendo a nombre de la empresa importadora como un negocio más de la empresa. Usted sabe. Inversiones, colocación a capital, etcétera, etcétera. Ya entiendo. Usted es una especie de... Intermediario, intermediario. Yo me encargo de los asuntos de la empresa y este es uno de los que mejor manejo. Porque de lo contrario, como usted muy bien dijo, con mi sueldito no podría pagar esta casa. Te llamé con el pensamiento. No te pongas pa' goza, bombón, que esto es una visita rápida. ¿Quieres ver al bebé? No, eso vine. ¿Verdad que es una belleza? La verdad es que... Bonito. Y grande, grande por el tiempo. No, no, no. ¿Cómo lo voy a cargar? ¿Se puede caer? Ay, anda Miguel Enrique, cárgalo. Toma. Ya no va a pasar nada. Te ves bella con el bebé. Tienes un asunto grande, ¿no? Miguel Enrique, necesito que me ayudes. Chico, tengo problemas. Mira, tengo que pagar todo el bebé. Bueno, necesito que la clínica, sus cosas, los pañales, su comida, todo. ¿Y? Bueno, que ahora pinta, Ignacio. Necesito que te lo represente. Ya todo está listo, mi amor. Ya la doctora firmó los papeles y... Ya pronto nos iremos de aquí. Y yo te voy a cuidar, mi vida. Y no voy a dejar que te falte nada. Ya verás que todo va a salir muy bien. Buenas. Ya estamos listos, doctora. Cuando usted diga. Si ya veo que mi paciente está lista. ¿Cómo te sientes, Luisa Fernanda? Mal. Llegué a este hospital... lleno de vida. Y me voy vacía. Muerta. No digas eso. Tú eres una mujer joven y puedes tener otros hijos. Pero nunca voy a olvidar el primero. Permiso. ¿Se acuerda de mí? Sí. Usted es el taxista que me ayudó. Osvaldo Núñez. El taxista que la trajo al hospital. Le traigo su bolsa. Gracias. Sí. Y vine para felicitarla. Y además para traerle este regalito a su bebé. ¿Qué? Sólo tú. Ese amor sin final. Sólo tú. Que crece cada día. Sólo tú. Que sube como una... Un regalo para mi niño. Sí. Para que vea que no lo olvidé. Yo me tuve que ir porque usted sabe que si no trabajo, no como. Pero en cuanto hice unos regalitos, me fui y compré ese muñeco para su muchachito. Disculpe, señor, pero yo creo que este no es el mejor momento. ¿Por qué? ¿Dije algo malo? ¿O es que no le gustó el muñeco? No, no es eso. Lo que sucede es que... El niño murió. Ah, caray. Perdón, no lo sabía. No entendemos, pero... Pero comprenda usted también por el momento que estamos pasando. Claro, me imagino. Y debe haber sido algo inesperado. Porque la verdad, yo lo vi muy bien. ¿Cómo es eso que usted lo vio? Sí, el mismo día que nació, una enfermera lo traía en los brazos. Y yo le pregunté si era su hijo. ¿Pero por qué me hace tanta pregunta? ¿Usted es el padre del niño? No, no, no. Mire... La verdad es que yo conocí a esa muchacha hoy. Soy taxista. Le estaba haciendo una carrera cuando le vinieron los dolores. Con decirle que ni siquiera sé su nombre verdadero, la ingresé con el nombre de mi mamá. Ah, entonces no le acompaña ningún familiar. Y yo le contesté que no. Sí, yo lo vi, señora. Con estos mismos ojos. ¿Y cómo era? ¿Cómo estaba? Fuerte, como un toro. Ese niño se veía sanito. Y si algo le sobraba, eran pulmones. Porque el llanto se escuchaba en todo el hospital. Ay, un poquito más, Miguel Enrique. No seas pichirre. Es un bebé, no un perro. Pero no me puedo quedarse sin nada, Bompón. Ay, tú sí eres llorón. Ni que te fuese a morir de hambre. Bueno, ¿dónde botas esto? ¿Y a dónde vas tan elegante? A la universidad, a la graduación de un amigo. Ay, llévame. No, no puedes, Bompón. ¿Cómo vas a ir? Ustedes tienen que quedar cuidando al bebé. Bueno, pero no importa. Yo me lo llevo. No, que no puedes, Bompón. Tú no te puedes ir a la ya porque tú acabas de parir, ¿no? Y tienes que estar de reposo. Así que te quedas aquí con el niño. Ay, no te vayas, Miguel Enrique. Quédate un ratito más, ¿sí? No puedo, no puedo. Pero el que se gradua es casi hermano mío, ¿ok? Chao. La doctora Dinora Rodríguez, mi jefa. Bueno, y ahora con permiso. Usted nos está haciendo tarde. Voy a buscar al topo. Permiso. Ay, gracias, Dinora. No tenías que molestarte comprándome este vestido. ¿Lo fui yo? Fue de un gusto. Sí, pero no me dijo nada. Es un secreto. Pero no te angustes. Tranquila. Ahora lo más importante es ir a la universidad y deslumbrarlos a todos. Y así tan hermosos todavía. Gracias. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Como que dos y dos son cuatro, señora. Ese niño se veía fuerte y sano. Está escuchando, doctora. Está escuchando lo que está diciendo el señor. Señora Fernanda, eso no tiene nada que ver. Un resignacido puede complicarse de un momento a otro. Ustedes me van a disculpar si cometo una imprudencia. Pero a mí me parece que aquí hay algo muy raro. Mire, señorita, yo de verdad le agradezco toda la ayuda que le prestó Luis a Fernanda. Pero también le agradecería al mismo tiempo que no le cree falsas expectativas. Él solo está diciendo la verdad, Rodolfo. Rodolfo tiene razón, mi amor. Mira, no te aferres a esos imposibles. Deja que el alma de tu angelito se vaya en paz. No, Juanita, no. Ahora más que nunca yo voy a llegar al fondo de todo esto. Es que yo siento que mi hijo está vivo. Yo lo siento. Luisa Fernanda, por favor. Esto no tiene ningún sentido. Para mí sí tiene sentido, Rodolfo. Porque fui yo la que le tuvo casi nueve meses en mi vientre. Yo creo que la señora tiene todo el derecho de averiguar qué fue lo que pasó con su hijo, ¿no? Usted... ¿Usted recuerda a la enfermera que lo llevaba? ¿La podría reconocer? Por supuesto. Que la tengo grabada aquí en mi cabeza. Doctora. Doctora, ayúdame, por favor. Yo quiero que Osvaldo reconozca a la enfermera. Yo necesito hablar con él. Por favor. Solo tú. Solo tú. Ese amor sin final. Solo tú. Que crece cada día. Solo tú. Que sube como una ola. Solo tú. Este amor que siento. Solo tú. Es como una espina. Es como una espina. Duele. Pero igual me gusta. Me gusta. Solo tú. Me gusta. Solo tú. Me gusta. 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 Me gusta.